No te quiero amar, no me cuento el amor Horas y ilusiones, bailabundas que se dejen Empieza en tu novela, lo que yo te ofrezco Es el ruido que te llorar No te quiero amar, no me cuento el amor Enredas por las noches, en tu historia Que nunca tiene el final, de verte a la vez Dentro de tu recuerdo, ahora te quiero amar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!